...real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, nueva vez sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Y hoy queremos compartir con ustedes un contenido que inicia con la vida y la obra de ese gran intelectual dominicano, Marcio Veloz Maggiolo. También tenemos para todos ustedes en esta semana, donde ha habido una conmoción por la muerte de Johnny Ventura, una especie de reportaje sobre Luis Pérez, quien fue el mentor de Johnny Ventura. Y en ese reportaje podemos compartir con ustedes momentos estelares de su vida como artista, como fue su presentación en Villas del Mar en los años 80, pero también con él esa historia de Luis Pérez, junto con él, que fue el compositor y arreglista de su merengue cumbre, La Agarradera. Entonces, en adición a ese contenido, también tenemos para todos ustedes la historia del Palacio de Bellas Artes, esa edificación de los años 50, que también compartimos con ustedes su historia en este programa de Camino Real, la noche de hoy. Páginas de nuestra historia, comparte con ustedes hoy la vida y la obra de Marcio Veloz Maggiolo, un intelectual dominicano por excelencia. Prácticamente cultivó todas las vertientes de la literatura, el ensayo, la poesía, el teatro, la novela, el cuento, también la antropología, historia. Básicamente es uno de los grandes dominicanos, de los grandes intelectuales de nuestro país. También recibió en su momento el Premio Nacional de Literatura. Fue miembro de número de la Academia de Ciencia, de la de Historia, de la de Lengua, pero hay que destacar también que sus obras han sido traducidas a varios idiomas, al francés, al inglés, y actualmente ha sido uno de los escritores más prolíferos que ha tenido nuestra República Dominicana. Con todos ustedes compartimos su vida y su obra en páginas de nuestra historia. Marcio Veloz Maggiolo es uno de los escritores contemporáneos más destacados y difundidos de la República Dominicana. Nació el 13 de agosto de 1936 en el barrio de Villa Francisca, en Ciudad Trujillo. Cursa su educación primaria en la Escuela México y la secundaria en el Liceo Normal Presidente Trujillo, ubicado en la Avenida José Trujillo Valdés, en la capital dominicana. Se gradúa de bachiller en 1957, a los 21 años de edad. Este escritor, historiador, antropólogo, arqueólogo, profesor, dramaturgo e investigador, hereda de sus padres, el escritor Francisco Veloz Molina, y su madre, Mercedes Maggiolo, su vocación por el arte y las letras. A los 26 años, en 1962, se gradúa de licenciado en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ocho años más tarde, obtiene en 1970 un doctorado en Historia de América, especialidad en prehistoria, en la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó estudios de arqueología. Marcio Veloz Maggiolo ha publicado más de 50 obras en diferentes renglones, poesías, novelas, relatos, cuentos, ensayos, artículos y libros de antropología y arqueología. Incursión en el mundo literario a los 21 años, a través de los libros de poesía El Sol y las Cosas, publicado en 1957, e Intus, publicado en 1962. Otros libros de poesía de su autoría son La Palabra Reunida, 1982, Poemas en Ciernes, Retorno a la Palabra y Apiarse la Máscara, de 1986. El connotado autor es partidario de una poesía viva, que refleje la realidad de un país y eso se manifiesta en sus escritos. Marcio es un hombre del Renacimiento. El conocimiento no está en él segmentado, sino que se trata de un saber hondo, profundo, humano. Entonces es una orientación así múltiple, es una mirada siempre de muchos planos, en su literatura, en la historia, en la antropología, por decir así segmento, porque casi la ensayística en general suya está siempre rica en matices y en sugerencias, sugestividades. La protonovela de abril en adelante, definida así por el autor para diferenciarla de la novela tradicional y la biografía difusa de Sombra Castañeda, retratan pasajes importantes de la historia dominicana, como la intervención militar norteamericana de abril de 1965 y la cruenta dictadura de Trujillo. En un país donde la memoria se pierde constantemente y donde ha habido un proyecto para realmente obnubilar esa memoria, para agredirla de manera que el dominicano no tenga ni idea de su pasado, la labor de Fortunato es realmente una labor de mucha importancia. Yo pienso que la memoria de un pueblo es precisamente su identidad. Velos Maggiolo es el primer narrador dominicano en publicar una novela infantil, ¿De dónde vino la gente? en 1978. Le siguen La verdadera historia de Aladino, 2007, y La iguanita azul, 2012. Otras obras creativas son Cuentos, Recuentos y Casi Cuentos, 1986, Creonte y Seis Relatos, 1961, Cultura, Teatro y Relatos en Santo Domingo, 1969. Marcio ha impactado yo creo que la generación de los 60 en adelante, 60, 80, y creo que hasta los millennials se han sentido a través de su literatura, en esa literatura fantástica creo que es la que más ha llamado la atención hoy modernamente. Una de sus novelas, La mosca soldado, fue reconocida como entre los mejores 25 libros que se habían publicado en lengua española en el siglo XXI. Desde su juventud se interesó por la arqueología, recorrió cuevas en diversas comunidades del país junto a un equipo de amigos y colegas. Gracias a esas investigaciones, se deben muchos aportes a la cultura dominicana y del Caribe, donde es altamente conocido. El laureado literato, considerado el precursor de la arqueología en el país, es autor de numerosos ensayos históricos y antropológicos. Entre ellos destacan Arqueología Prehistórica de Santo Domingo, 1972, calificado como el más completo compendio de arqueología precolombina de la isla. La mayoría de los hallazgos arqueológicos que hemos tenido, como son por ejemplo los hallazgos de la comunidad de Barreras, que es donde se ha encontrado en nuestro país, los restos arqueológicos más antiguos, que datan de 2.600 años antes de Cristo, justamente uno de los que contribuyó enormemente a esos hallazgos, lo fue el maestro Marcio Veloz Maggiolo. ¿Qué características tenían esos cadáveres indígenas? ¿Qué nos insinuaban en relación a la vida que ellos llegaban? ¿A lo que podían comer? ¿Cómo se expresaban las creencias religiosas en las paredes de las cuevas, por ejemplo? Todo eso él lo manejó. Además de utilizar las lecturas sobre problemas arqueológicos, antropológicos e historia, tanto para uno aumentar su conocimiento como para que los estudiantes se metieran en temáticas específicas. Marcio Veloz Maggiolo es el único humanista dominicano vivo de reseña histórica actual. Los paradigmas anteriores son los fenecidos ilustres Pedro Enrique Sureña, Américo Lugo, Juan Bosch y Antonio Fernández Spencer, quien fuera su mentor literario en la década del 50 del siglo pasado. Cuando en la República Dominicana se habla y se hable del antillanismo, el nombre de Marcio Veloz Maggiolo saldrá relucir en las pasadas, presentes y futuras generaciones. Ahora mismo hay investigadores dominicanos que se han vuelto a tomar ese camino de él. Estuvieron desde Montecristi hasta Santiago y han estado encontrando restos de aborígenes acá en los últimos tres años, como es el caso del profesor Jorge Ulloa. Es quien ha propuesto, creo que una de las tesis más fructíferas todavía que él ha enunciado simplemente, pero que hay que seguir desarrollando sobre los momentos formativos de la cultura dominicana. La vida de Marcio Veloz Maggiolo va más allá de las letras. Ha desempeñado puestos importantes en instituciones académicas, culturales y en la administración pública dominicana. Fue profesor y director del Departamento de Historia y Antropología, director fundador del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el periodo 1966-1968. Ha sido director de los Museos de las Casas Reales y del Hombre Dominicano, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, de la Academia Dominicana de Ciencias y de la Academia Dominicana de la Lengua. En Estados Unidos es miembro de la American Anthropological Association y en Trinidad y Tobago de la Historical Society. Como diplomático se desempeñó como embajador dominicano en Italia en 1963, durante el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. En México desde 1965-1966 y en Perú 1982-1983. De Militalia en 1900-1985 vuelve a Italia a ocupar la misma posición. Por su dilatada carrera, ha sido galardonado en múltiples ocasiones. De igual forma, le han otorgado el Premio Caonabo de Oro 1994 de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, el Premio Feria Nacional del Libro en 1997 por Trujillo, Villafrancisca y otros fantasmas, ensayo publicado en 1996, así como el Premio Nacional de Literatura 1996 por su obra de toda una vida. Marcio, podríamos decir, es un ejemplo de dedicación contundente, sistemática, a lo que es la producción de una bibliografía clave para conocer el presente, el pasado y conocer todo lo que ha sido el ser dominicano. Se le dedicó la novena Feria del Libro Santo Domingo 2006, el número 68 de la Revista Dominicana de Antropología del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como el último congreso de arqueología realizado en el país por el Museo del Hombre Dominicano. Marcio Veloz Maggiolo es profesor meritísimo de la Escuela de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En su honor, la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York, Estados Unidos, creó en 2002 el Premio Internacional de Novela Marcio Veloz Maggiolo. En pleno siglo XXI, Marcio Veloz Maggiolo mantiene viva la llama de la creatividad y continúa escribiendo. Su vasta obra y alta calidad bibliográfica motivó a la Academia Dominicana de la Lengua a postularlo como candidato para el Premio Nobel de Literatura en el año 2007. A sus 83 años, sus obras han sido traducidas a los idiomas inglés, francés, alemán e italiano. Por su permanente y fructífera labor intelectual, Marcio Veloz Maggiolo, gran maestro vivo de la literatura dominicana, ocupa un importante lugar en las páginas de nuestra historia. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd.gmail.com En Camino Real, palabras del presidente Bosch. Nadie que tenga miedo puede hacer obras de importancia. Tampoco hay que tener más valor de la cuenta, como les ocurre a algunos de los locos que pueblan la tierra y creen que el valor les ha sido concedido para hacer el mal y abusar de los débiles. Profesor Juan Bosch. Esta semana el país fue conmocionado. El fallecimiento del caballo mayor, Johnny Ventura. De seguro que todos dominicanos y dominicanas han sido tocados por esta infausta noticia, por este infausta acontecimiento. Pero anteriormente habíamos preparado un reportaje sobre Luis Pérez, quien fue prácticamente su mentor. Y Luis Pérez fue el compositor y arreglista de uno de los merengues que más lo ha hecho popular y que se mantiene en nuestros días, la agarradera. En este documental también o reportaje, también está la presentación de Johnny Ventura en Viñas del Mal, justamente tocando la agarradera. Y hemos querido compartir con ustedes este reportaje que hicimos en ese momento y también desear a sus familiares y amigos más allegados paz y fortaleza para soportar este momento de tan difícil dolor y tragedia familiar. Para todos ustedes, en Caminos Real, este reportaje a Luis Pérez y con él también recordar a Johnny Ventura y sus inicios en Caminos Real, la noche de hoy. Esta es la salve para el marinero, para que la campe entre mar y cielo. Ay, 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 ay. Maridero arriba, vamos a navegar. Luis Pérez, músico, compositor y arreglista, considerado como uno de los más grandes y mejores arreglistas de la música dominicana nació en san juan de la maguana el 4 de mayo de 1932 desde que tenía siete años comenzó a estudiar música con el profesor francisco carías lavandier y a los nueve años ya pertenecía a la banda de música de san juan de la maguana donde tocaba trompeta según le contó a sus hijos ingresaron en la banda de música siendo un niño que no tenía que subir en una silla para poder alterar altura de los otros luis pérez formaba parte todos los domingos de la banda de música que tocaba en el parque de san juan de la maguana seguía con sus estudios de música y siendo un jovencito además de amenizar los bailes en los centros de diversión de san juan trabajaba en su pueblo como evanista siendo muy joven y por gestiones de su abuela se casó con su novia quien en ese tiempo era una adolescente y rápidamente le nacieron sus dos primeros hijos juan luis y rafael en el año 1953 en busca de mejores horizontes para su música decide mudarse para santo domingo donde comenzó a brindar su servicio como músico en diversos centros de diversión luego mi mamá volvió atrás de él y no tuvieron a nosotras cuando se radicó en santo domingo luis pérez se enganchó a la entonces marina de guerra para formar parte de la banda de música de esa institución con la cual viajó a españa en 1953 a finales de la década de los 50 compuso la salve los guandulitos la cual escribió un día que le tocaba servicio en la marina y él salió sin permiso para el sector los guandules de la capital el tema tomó una gran popularidad cuando fue grabado por antonio morel y su orquesta cantando en el año 1962 además de su trabajo con la marina de guerra luis pérez y su combo caribe amenizaban todos los días los bailables del hotel el moderno escenario que proyectó este músico como magnífico showman y a su agrupación como la clave perfecta para revitalizar el merengue y promover la salve de estos años es su producción combo caribe de luis pérez merengues y salves me contaba que tocaba en un sitio que le decían el moderno la en la duarte ahí fue que él conoció a johnny y decía que johnny bailaba tanto y se movía tanto que le decía pero muchacho tú te vas a desmembrar y todo ello quiere que se movía mucho y ahí fue que yo ni cantó la vez por primera vez la agarradera de acuerdo a expertos en la materia el merengue la agarradera es el aporte más impactante y emblemático que hizo luis pérez a la música popular dominicana ya que fue este tema que dio inicio al merengue rápido urbano que popularizó johnny ventura a principios de los años 60 y durante muchos años se mantuvo como el favorito del público en todas las fiestas que amenizaba e incluso tuvo buen impacto a nivel internacional para luís pérez era de gran satisfacción que los músicos de importantes orquestas extranjeras de la época como el gran combo de puerto rico que venían a santo domingo iban al hotel moderno a ver la orquesta caribe de luís pérez quien además de dirigir la banda tocaba el piano y hacía los arreglos musicales después de un tiempo con el combo caribe luís pérez decidió dedicarse a un nuevo estilo de vida y alejarse del trabajo nocturno por lo que decide dejar esa agrupación para formar una orquesta para producir un tipo de música diferente se dedicó a formar su orquesta y yo ni se quedó con él como caribe solo ya hice su combo show y papi hizo su orquesta en 1966 sale la nueva orquesta de luís pérez integrada por 17 grandes músicos y aunque amenizaba bailables y espectáculos generalmente se utilizaba para grabaciones en 1968 águeda blandino tejeda quien trabajaba con su tía atala blandino en el llamado salón mozar de la calle el conde 106 buscaba un músico que les hiciera los arreglos a varias canciones que ella había escrito y alguien le recomendó a luís pérez entonces yo él me dijo yo lo voy a traer una reglista que que nadie lo pero mire y me llevó a luís entonces yo le dije a él bueno usted se hace de cuenta que esas canciones son suyas como si fuera suya que si logramos llegar a la meta de éxito la si no tiene orquesta haga una orquesta que esa va a ser la primera que está en este país le dije yo de inmediato luís pérez hizo los arreglos a las composiciones de águeda blandino y comenzaron con el tema apasionado que grabó con su orquesta cantando rafael colón y del otro lado incluyeron el tema dejarte más adelante se completó la primera producción con los temas de águeda blandino con el arreglo de luís pérez e interpretado por rafael colón con el título apasionado el éxito fue rotundo con el hombre apasionado y después grabamos soñando contigo otro lomplein con con rafael colón y me con arreglo de luís pérez y la orquesta de luís pérez después grabó una mickey que ya habían canciones mía y de otros autores dominicanos fueron muchos los arreglos y las grabaciones que hizo la orquesta de luís pérez pero el mayor éxito lo tuvieron cuando a tala blandino le grabó en su estudio una producción de merengues instrumentales con el fin de recaudar fondos para el cuerpo de bomberos de santo domingo entonces yo hice un lomplein también se llamaban el luis pérez merengues instrumentales con escogiendo todos los merengues mejor más conocidos y fue un éxito en un concurso efectuado por la asociación de músicos cantantes y bailarines a mucaba para premiar la orquesta más popular del momento la orquesta de luís pérez resultó la más votada frente a muy importantes orquestas tales como la de papa molina y la de bienvenido bustamante el evento se celebró en el teatro agua luz en donde se le entregó el reconocimiento en el año 1972 luís pérez fue galardonado como mejor arreglista por los premios el dorado en ese mismo año el ayuntamiento de san juan de la maguana lo declara hijo distinguido y los miembros del club activo 2030 de la localidad lo declaran ciudadano meritorio como reconocimiento a su labor cultural porque lo contrataban mucho en san juan yo llegué ahí con la orquesta de él contratado por el hotel maguana y después también que no fuera por contrata tampoco a darle vuelta a su familia a sus hermanos aunque doña águeda plantino se divorció de luís pérez a finales de los años 70 reconoce las bondades del destacado músico y compositor le decían buena gente con eso le digo todo luís buena gente usted a cualquier militar o eso de luís buena gente en las instituciones militares le decían así y usted va a mucaba y le pregunta por luís pérez y le van a decir buena gente era tan buena gente que no servía de tan bueno que era él era como tan apacible allá en la en el en el ejército en la secretaría siempre yo lo llevaba allá a él todo el mundo lo quería por la casa de águeda y luís pasaban a diario artistas en busca de que luís le hiciera arreglos a temas uno de los que más iba era wilfrido vargas a quien luís pérez les realizó varios trabajos para su conjunto y también les hizo arreglos para los hijos del rey las chicas del can y para altamira banda show entre los numerosos arreglos para wilfrido vargas se destaca el que hizo para el tema las avispas carmencita se acabó tu afán pero mira carmencita se acabó tu afán porque esa vista te mueve la hija que porque esa vista te vuelve la hija él recibía a su gente ahí nosotros hicimos una casa y yo cuando la hicimos hicimos una parte de la casa adelante que era como la oficina de él para que no hubiera conexión para atrás y él recibía a su gente ahí su músico y su todo su fuerza de 1993 a 1995 perteneció a la banda de música del ejército nacional con el rango de teniente en el año 2009 cuando todo transcurría aparentemente bien en la vida del maestro luís pérez el hombre comenzó a tener dificultades de salud por lo que su hija ana mercedes decide llevárselo a san cristóbal para encargarse de sus atenciones para la capital solo venía hacia su vida normal pero de un momento a otro como que el alzar me alzar me lo atacó y ya no recordaba nada se le no escribía música una cosa que será su vida no se acordaba de la música se le fueron olvidando muchas cosas con el paso del tiempo la salud se le fue deteriorando hasta que el día 13 de agosto de 2014 falleció en el hospital central de las fuerzas armadas a los 82 años de edad luis pérez músico compositor y arreglista de san juan de la maguana es gracias a sus méritos una gloria de la música popular dominicana y su nombre debe ocupar un lugar relevante en las páginas de nuestra historia historia cultura dominicanidad todo esto y mucho más en su programa camino real realidad que trasciende la actualidad con rubén jiménez villara los sábados a las 6 de la tarde por cdn canal 37 retransmitido por más de siete canales de televisión en el país y el extranjero también en el canal de youtube camino real rd en camino real páginas revueltas juan salvador gaviota de richard bach nos acompaña nosotros hoy en esta sección de páginas revueltas bueno juan salvador gaviota fue un libro realmente que rompió todos los récords desde sus inicios es una es una invitación a superar el nivel físico de las personas a veces que no haya una limitante que se pueden alcanzar todo lo que podamos proponer más allá de lo físico está el esfuerzo lo emocional la convicción de que uno puede llegar siempre a lo máximo que siempre algo por explotar que siempre algo por alcanzar richard bach bueno últimamente tuvo un fue un experto en aviación fue un piloto no solamente comercial sino también de la fuerza aérea norteamericana recientemente hace ya unos años tuvo un accidente que lo puso en un riesgo prácticamente de perder la vida pero pudo superar y todavía puede pues comparte parte de sus aficiones literarias pero sobre todo la obra que lo caracteriza es juan salvador gaviota recuerdo en mis años de adolescente cuando llegó a mis manos ajeno a la tierra de los años 60 escribió esa obra pero la que lo lanza realmente a conocerse a nivel mundial es juan salvador gaviota de la que ha sido también hecha obras importantes cinematográficas pero queremos compartir la esencia de su filosofía un concepto de vida una invitación a la superación a la mejoría y a la convivencia de los seres humanos para todos ustedes en páginas revueltas juan salvador gaviota de richard bach amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las olas de un mal tranquilo una barca de pesca chapoteaba a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz de la comida llamando a la bandada y una multitud de gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida juan salvador gaviota a diferencia del resto de la bandada entendía que la vida no podía limitarse a pelear cada mañana por migajas de comida y luego volver a la playa a pasar las horas durmiendo quería darle otro valor a su existencia explorar y explotar sus capacidades alcanzar el más alto grado de perfección imposible volar como ninguna gaviota jamás lo había hecho demostrar a la bandada que comer y dormir no justifica la existencia porque juan porque preguntaba su madre porque te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada porque no dejas los vuelos rasante para los pelícanos y los salvatros porque no comes hijo ya no eres más que plumas y huesos no me importa ser sólo plumas y huesos mamá sólo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y que no eso es todo lo que quiero saber mira juan dijo su padre con ternura el invierno está cerca habrá pocas barcas y los peces dejarán la superficie para irse a las profundidades si quieres estudiar estudia acerca de la comida y cómo conseguirla esto de volar es muy bonito pero no puedes comerte un planeo sabes no olvides que el motivo para volar es la comida a partir de esa conversación juan intentó comportarse como el resto de las gaviotas pero no pudo pasado varios días salió de nuevo a la intensidad del cielo tenía tanto que aprender practicó vuelos rasantes alcanzando los 130 kilómetros por hora luego llegaría a 300 no sin antes estrellarse repetidas veces contra un mar duro como una roca descubrió que con una torsión en el extremo de sus alas la estabilidad le permitía alcanzar velocidades jamás pensadas y voló y voló desafiando la noche y aprovechando el viento cada día adicionaba a su lista una nueva peripecia juan incomprendido fue expulsado de la bandada juan salvador gaviota dijo la gaviota mayor ponte en el centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes por tu irresponsabilidad temeraria al violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas quedó expulsado de la bandada desterrándolo a una vida solitaria en los lejanos acantilados esta obra fue publicada en eeuu en el año 1970 para 1972 a tan sólo dos años de su publicación ya se habían impreso más de un millón de copias es interesante recordar también que tiene el mérito de haber ocupado el primer lugar de ventas durante 38 semanas en la unión americana además de haber llamado la atención y la admiración de la juventud durante décadas richard bach nació en illinois eeuu un 23 de junio de 1936 del 57 al 62 fue piloto de la fuerza aérea de los eeuu toda su vida ha estado unida a la aviación llegando a afirmar que volar era su religión ha escrito más de 20 libros todos con el volar como tema central esta fábula novelada constituye un llamado a la conquista de la libertad interior una invitación a alcanzar la plenitud del ser juan salvador gaviota nos conduce junto a él a descubrir que el aburrimiento la envidia el miedo y la ira son las causas que estropean la vida sacar el rencor el miedo el aburrimiento y la envidia de nuestras vidas las convertirá en largas y placenteras síguenos en las redes sociales camino real rd facebook twitter instagram y youtube es necesario ser fuerte que el bien hay que imponerlo el poder del jefe presidente en la frontera imperial yo puedo ser derrotado pero no seré deshonrado cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad la trinchera del honor la trinchera del honor mantengamos los unidos dominicanos y podremos conseguir una verdadera democracia la violencia del poder cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la república dominicana los últimos días sí te lo yo 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 no no y entonces se me es me no 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 ¡Gracias! Más de medio siglo de historia dominicana en los documentales de René Fortunato. Cine documental, cine dominicano con calidad internacional. Véalo gratis en Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. ¡Suscríbete! La historia del Palacio de Bellas Artes, esta edificación majestuosa, construida a mediados de los años 50. La tiranía construyó este Palacio de Bellas Artes con la intención de promover la cultura, pero hay que recordar también que en sus inicios era sobre todo un lugar para las élites de la sociedad, para los cercanos al régimen, para todas esas familias que compartían el poder que significaba estar conectado a la tiranía. Luego, ya luego del ajusteamiento, esta edificación se torna más asequible para los ciudadanos y ciudadanas y se hace de uso mucho más popular hasta nuestros días. Pero hay que reconocer la belleza de su arquitectura, inspirada sobre todo en la arquitectura griega y sobre todo en ese palacio, Apolo en Delfos, que fue parte de donde se inspiraron para construir este Palacio de Bellas Artes. Para todos ustedes, la historia de Bellas Artes, en Camino Real, la noche de hoy. Durante la década del 40 en República Dominicana había interés por desarrollar la educación en todas sus vertientes. Se crearon varias escuelas especializadas y diversos sectores de la sociedad se interesaban por el estudio de las artes. Para ese tiempo fueron muchos los que se formaron en pintura, escultura, música y otras áreas. Estudios que hacían con particulares, lo que motivó al gobierno a crear la Dirección General de Bellas Artes, que tenía su local en la calle Mercedes de la zona colonial, al lado de la iglesia del mismo nombre. En la década de los 50, el gobierno del dictador Trujillo comienza la construcción de importantes obras, incluyendo un palacio, para alojar a la Dirección General de Bellas Artes. Con la creación del palacio, se define ya una estructura que realmente trata de mejorar lo que son las artes plásticas en el país, que había consolidado desde el inicio, vamos a decir, de la llegada de los inmigrantes españoles, a finales de los 30, que entonces comienzan, digamos, a mejorar, a enseñar lo que es las diferentes artes plásticas, como el cultura, pintura, teatro. A principios de la década de los 50, el gobierno convocó a un concurso para la construcción del Palacio de Bellas Artes, obra que fue recomendada a Trujillo por el entonces Secretario de Educación Joaquín Balaguer. Finalmente, el jurado le otorgó este diseño, este premio, a la firma Martínez y Martínez, que era precisamente dirigida por el ingeniero Bebecito Martínez y su hermano Alejandro Martínez. Pero dentro de esta oficina trabajaba un arquitecto de planta, un arquitecto que era el que hacía los diseños. Y ese arquitecto era Kuki Batista, un arquitecto que era joven en ese momento y trabajó con ellos para este diseño. En el año 1952 se da inicio al edificio que tendría 13.375 metros cuadrados de construcción. La obra fue diseñada por Francisco Manuel Batista Bisonó Kuki y en el plano original contemplaba la construcción de tres edificios separados por una calle cada uno. Pero el diseño fue modificado en varios aspectos porque la esposa de Trujillo, María Martínez, acogió el proyecto como si fuera de ella e intervino para que le hicieran cambios. Incluso hubo que cerrar la calle que pasaba por el medio, que conectaba la franja oeste de la Máximo Gómez, es decir, la Merino Filomeno de Rojas continuaba hacia el otro lado y pasaba por detrás de la clínica Gómez Patiño, por decir algo. Y esa franja se cerró para permitir un solo bloque. Y entonces finalmente, después de muchas modificaciones, se terminó unir los tres en un solo edificación y se hicieron cambios muy significativos en términos formales. Además del pedido que le había hecho a la entonces primera dama, María Martínez, los constructores entendieron conveniente unificar en una sola las tres piezas en que estaban dividiendo el Palacio de Bellas Artes y por eso hicieron los ajustes al diseño original. Pero si tú te fijas, el edificio, para lograrlo, las tres piezas, cuando tú entras al Palacio de Bellas Artes te vas a dar cuenta que hay como especie de patios interiores, que son conectores. Esos conectores fueron los que sirvieron de vínculo para unir los tres edificios. De manera que por fuera se ve una sola cosa, pero por dentro esos patios permitieron una distribución armónica en su conjunto. Es una obra de una estructura muy sólida porque se hizo en hormigón armado completamente, con revestido. Ahí trabajó lo mejor de lo mejor, me habla de eso. Pero sí algo interesante es que el nombre de Kuki nunca se conoció porque en ese tiempo los arquitectos que trabajan para firma de ingenieros pasaban como a un olvido o el nombre no salía a flote y casi nunca se sabía que había sido Kuki Batista el que lo había diseñado. Y finalmente un acto de justicia se ha reconocido su participación en ese proyecto. Los creadores del Palacio de Bellas Artes se inclinaron por la arquitectura clásica griega, cuyo estilo era de un gran bloque rectangular rodeado por columnas dóricas, con dimensiones extraordinarias, por lo que este edificio es parecido a los edificios clásicos griegos, en donde las columnas estaban independientes y había una pasarela alrededor de la estructura central. Pero en el caso del Palacio de Bellas Artes, las columnas están simuladas. El edificio maneja un lenguaje neoclásico, un poco ecléctico, trabaja unas pilastras majestuosas de orden dórico, pero eso es básicamente criterio de la arquitectura clásica y están organizados dentro de Bellas Artes con una composición diferente a lo que hay en otros lugares. El edificio es muy austero, lo único que lo destaca son el decorado del famoso friso, que rodea todo el edificio, ahí tú tienes figuras de la mitología griega y del mundo pagano de las artes, y se va repitiendo esas figuras. Pero el resto tú ves que es un edificio bastante sobrio y su elegancia está en su escala, en su monumentalidad y en el estilo que difiere mucho de lo que hay en el resto de la ciudad de Santo Domingo. En la construcción del Palacio de Bellas Artes, el gobierno invirtió 1.555.000 pesos, incluyendo construcción, mobiliario y decoración. El día 15 de mayo de 1956 se inauguró la obra. Con la apertura del Palacio de Bellas Artes, muchos quedaron impresionados con el imponente y majestuoso edificio, como reconocen hoy varios profesionales de la arquitectura. Es un edificio bastante emblemático para la ciudad por su escala y por el estilo que representa. Es un estilo neoclásico puro, muy majestuoso, muy masivo, macizo, muy voluminoso, que esto ha trabajado con unos revestimientos en hormigón, pero un revestimiento en arenilla, en caliza, que fue una novedad en ese momento. Cuando se inauguró, era un imponente monumento neoclásico, considerada una construcción estelar de la época, y con este palacio inició una etapa de importantes realizaciones artísticas, movimientos de creación, difusión y animación cultural, estados entre las paredes del imponente edificio, que tenía una sala habilitada con 614 butacas para la presentación de eventos artísticos. Básicamente se diseña para lo que todavía hoy en día tiene sus funciones. Es una gran sala de exposición, es un auditorio, vamos a decir un teatro con todas las condiciones, y una serie de oficinas que van a dar el servicio a las diferentes artes plásticas. Realmente se concibió para lo que es. Desde sus inicios, el edificio portentoso fue construido para albergar la Dirección General de Bellas Artes. Además, se utilizaba para presentar espectáculos y conciertos, porque en ese palacio estaban los grandes salones de exposiciones, recreativos y de aulas, pero también se incluían las salas para clases de escultura, pintura, de canto, y se convirtió en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Se formó el Coro Nacional en ese momento y también había participación en el palacio, y estaba la colección nacional de pintura y escultura. O sea, el Estado, el gobierno dominicano, acogió pinturas representativas de los pintores nacionales, de esos egresados de la Escuela de Bellas Artes, y formaba parte de una colección que era exhibida en los salones. En esta sala se han presentado artistas de fama mundial y conciertos que ya ocupan un lugar en la historia del arte de República Dominicana. Uno de estos acontecimientos artísticos ocurrió durante el gobierno del presidente Juan Bosch en 1963. Fue la presentación del maestro Pablo Casals, quien junto a la Orquesta del Festival Casals, interpretó la Novena Sinfonía de Beethoven el 11 de junio de 1963. Fue la presentación del maestro Pablo Casals, La escala monumental, hablamos de un palacio de bellas artes, y si comparamos cada vez que en la época de Trujillo se habla de palacios, como los palacios escolares, el Palacio Nacional, el Palacio de Justicia, la magnitud era de un edificio de gran escala y que pudiera tener una presencia urbana. Por décadas, el Palacio de Bellas Artes se mantuvo abierto como el único edificio de Santo Domingo, donde funcionaban las oficinas administrativas de la Dirección General de Bellas Artes. Se impartían la docencia de las diversas manifestaciones del arte y las grandes obras de teatro se desarrollaban en el Auditorio de Bellas Artes, que era la sala más importante que tenía la República Dominicana, hasta el 16 de agosto de 1973, cuando se inauguró el Teatro Nacional de Santo Domingo. El Palacio de Bellas Artes respondía a unas necesidades locales, nacionales, pero el Teatro Nacional ya quiso establecer una comparación, unos estándares, que eran similares a los auditorios que se hacían fuera del país, para hacer grandes obras de teatro, grandes óperas, grandes espectáculos de todo tipo, y fue mucho más acorde con las necesidades del presente. Entonces el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio, pasó a hacer una sala secundaria. No debe ser así, porque ahí es público para todo y obra para todo. El Auditorio de Bellas Artes mantuvo su fama por encima de todos, porque los expertos lo consideran como la sala de mejor acústica de la República Dominicana. En el Palacio de Bellas Artes, la Galería Nacional de Bellas Artes, hasta la creación del Museo de Arte Moderno, fue la sede de la colección de arte dominicano de las Bienales Nacionales y de las exposiciones importantes, individuales y colectivas. El Palacio de Bellas Artes maneja las diferentes instituciones dentro de las artes que tienen que velar por el desarrollo y por lo que es la enseñanza también de las artes plásticas en el país. Son funciones diferenciadas. Con el paso de los años, el edificio del Palacio de Bellas Artes se fue deteriorando, por lo que fue sometido a una restauración y remodelación, siendo reabierto a finales de 2008, con sus espacios museales en óptimas condiciones ambientales y de inmediato comenzó a ofrecer programas permanentes de exposiciones, nacionales e internacionales. Lo que trata esa remodelación es de dotar, digamos, de más cantidad de aparcamientos que se hacen y hace una verja que sí, realmente la ciudad pierde en ese sentido, pero lo ha perdido con muchísimas instituciones que también tienen verjas hoy en día y que no permiten que el espacio público realmente llegue a la población. El edificio después de 1965 en adelante recibió pocas inversiones. El Palacio de Bellas Artes tenía una inmensa colección de obras de arte. La mayoría desapareció y solo se exhibe una mínima parte de los cuadros, esculturas y muebles en las paredes, salas y despachos del edificio. La colección de Bellas Artes era extraordinariamente cuidada e inmensa y al final van perdiéndose, van destruyéndose, van desapareciendo y ahora lo que podemos ver, aunque sean importantes, son una parte de lo que pudo haber tenido Bellas Artes en sus orígenes. Todavía hoy en día puede ser mejor utilizado que las personas deberían asistir más porque las salas disponibles que hay son, digamos, de muy buenas dimensiones, con una escala y una monumentalidad fantástica y que posiblemente hay mucha gente de la ciudad que lo ignora y que no sabe que puede contar ahí con un espacio disponible que es magnífico. El Palacio de Bellas Artes ha jugado su rol en diversas épocas y con el paso de los años se mantiene como una reserva cultural con mucho que ofrecer a los amantes del arte de nuestro país. Amigas y amigos, llegamos al final de su programa Camino Real y agradecidos altamente por el gran honor de su atención. Queremos también, antes de pedirnos, reiterar y desearle paz y fortaleza a todos los familiares, amigos relacionados al pueblo general que se conmovió con este nefasto fallecimiento de Johnny Ventura, una persona que aportó a nuestra cultura, a nuestra música, prácticamente toda su vida, demasiados décadas, demasiados años de entrega a nuestra música dominicana aquí en el extranjero. A todos ellos la fortaleza suficiente para soportar estos días tan angustiosos para toda la familia. Nos vemos por este mismo canal. Gracias. 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 Gracias.